Como parte del fortalecimiento del modelo de seguridad que desarrolla Nicaragua, esta mañana desde la Estación Central de Bomberos Unidos se realizó el desplazamiento de dos camiones que formarán parte de la nueva estación del municipio de Mulucucú en el Caribe Norte a inaugurarse este próximo 14 de noviembre. Teníamos 32 cuando retomamos el poder en el 2007, y entonces quiere decir que en estos 16 años que llevamos de gobierno hemos construido y puesto a disposición del pueblo 160 estaciones de bomberos. Es el único país en el mundo, con toda franqueza lo decimos, que es el único país en el mundo que construye y pone a disposición del pueblo una estación de bomberos cada 10 días, 3 estaciones de bomberos por mes. Y vamos avanzando porque sabemos que una estación de bomberos significa seguridad, tranquilidad, paz y sosiego para la familia nicaragüense. Gracias a la buena voluntad del gobierno sandinista, las familias del Caribe Norte de Nicaragua tienen estaciones de bomberos y están conectadas cada una y se trabaja articuladamente con otras instituciones de primera respuesta ante cualquier situación. Una vivienda de 10 por 15 se quema en 15 minutos, un paciente que está desangrando se puede morir en 10 minutos, entonces los bomberos, la respuesta hoy es oportuna, antes la respuesta era de 2 a 3 horas y hoy eso se redujo de 7 a 10 minutos. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, Managua tiene 3 estaciones de bomberos. ¿Qué es lo que queremos? Que la respuesta sea oportuna, para salvar vidas y salvar bienes, que es la prioridad de nuestro gobierno. En Nicaragua la familia de bomberos unidos ha crecido, actualmente se dispone de 2.978 compañeros y compañeras bomberos, de 465 medios contra incendios y se cuenta con 192 estaciones de bomberos unidos en todo el territorio nacional. Con imágenes de Roberto González, Nesmo Rodríguez, Multinoticias.